¡Hola! Entrevista a Adriana Cordero Lara, embajadora del Proyecto Imágenes. Adriana, ¿qué ha significado para ti participar en el Proyecto Imágenes? Pues lo más importante que ha significado para mi trabajo en el Proyecto Imágenes ha sido conocer las diferentes culturas y desplazar nuestras vidas a través de imágenes. Vale. ¿Y el viaje a Perpiñán? ¿Te gustó? El viaje a Perpiñán fue maravilloso porque pudimos conocer la ciudad de Perpiñán, el clima, que también es muy diferente a España, y fue muy beneficioso para nosotros. Vale. ¿Te gustaría seguir participando en el Proyecto? Sí, me encantaría. Y me encantaría ir a Groenlandia. Vale. Estupendo. Gracias, Adriana. Gracias, Adriana.